Y empezaron a gritar Alonso Roque Alfaro y el peso de la 10 del Beto Alonso Es verdad que dijiste no, no me des más la 10 y me la 11 Pero si, pero como no voy a... La 10 era de Alonso y la gente arriba Escuchá, yo me ponía a la 10, tiraba un pase a 2 metros Y a lo mejor se tenía que mover el compañero mío a buscarla Y empezaron a gritar Alonso Alonso, Alonso en el estadio Alonso, Alonso O sea, me iba a casa llorando Julián, de verdad te digo Me iba a casa llorando Pues yo no quería fracasar en River Y ahí fue donde Adolfo Podernera me dijo Dice, Alfaro, le voy a cambiar su número de camisetas Y me dio la 7 don Adolfo El bambino fue el que me dio la 11 Número 11, Alfaro